bueno muchachos yo compré lo mío un nuevo vídeo se llama aquí cachana cachana verá conozcanla es deliciosa fritica con arroz deliciosa bien deliciosa con arroz fritica esto es deliciosísimo arroz de coco entonces muchachos vean hay unas pequeñas y unas grandes pero después de esta cachanita aquí es deliciosa no sé cómo la conocen en tu pueblo en tu tierra en tu municipio pero esta es deliciosa tiene me dieron 20 20 que como 26 por 7 mil pesos y mira la gente comprando todavía esto le eche usted un arroz de coco en la tarde hombre bueno y el río está creciendo está creciendo el río vean los nuevos vídeos nuevos vídeos casi se aproxima diciembre por acá están los pescadores ahora si hay quiere pero apenas están pescando es por lo que río está creciendo se comienza a salir él quiere allá en la orilla están pescando gente que está en la orilla están esperando que pase el cardúmen porque eso es por cardúmen ellos salen ahorita arriba arriba de la ciénega o vienen entrando a la ciénega a engordar y están agarrando también cachama cachana perdón la cachanita blanca es deliciosa a cinco mil la docena usa cinco la gallana deliciosísima nos sirve que el río crezca para que venga la propia subienda del boca chico ahorita vienen los meses de bendición del boca chico gracias a nuestro dios a las garza están buscando su tierra y pescando esperando a ver qué pasa para echarle pico bueno chao chao nos vemos bendiciones para todos